bueno pues amigos suscriptores aquí vamos a otro rumbo hacia la casa de jonathan la verdad es que vamos a ir a agarrarlos de sorpresa no lo llamo con un nombre no pues buenos días con permiso mira la gran mascota que está no es bravo el chucho ay yo pensé que como un hombre estaba ay cosita me miró el cosito ay guay chula que pone boba ay cuando estaba la hembra si yo riendo no es que ella tenía juntada esta y tenía y estaban juntando esta porque como el palo este hemos estado quemando basura verdad entonces cuando quema mira como se pone en las hojas entonces esa soja se cae esta matando osea se quema aquí tienes que hacerla en una esquina donde no le donde no haya palo hijo donde no haya palo ah porque nosotros tenemos un cumbo aquel cumbo que esta allá y nosotros lo llenamos de basura lo quemamos y lo tapamos para que no salga el vapor para arriba asi lo hacemos y ahora porque si te ha quemado ella mantel cabezón no lo peas no porque a mi mami lo quemo un poquito quizás por ahí y pues ahí vale la bienvenida ayer los amigos suscriptores pues la verdad no me esperaba aquí iban a venir aquí a la casa y anda a ponerle pausa anda a ponerle pausa solo de tocar ya me imagino que hasta con canciones y todo osea en serio no mi amor tocalo anda ligero bueno pues asi vamos a enfocar pues en lo que esta haciendo aqui este jonathan pues haciendo limpieza la verdad pues recogiendo el dinero que ha tenido pues todos estos años jajaja 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 es que no y es mas que es la epoca donde comentamos en verano es la epoca donde los palos pues botan mas la hora mire ese palo de ahí esta detrás de vos ah es que esto ya lo esta botando ya ya lo quemaste ya lo quemaste y de que se hacen esas cosas pero no es que pero no es que porque la tierra mami la va a ocupar no se parece que ni que es para las plantas en que la vez que esta aca los son popos es esto si esto sirve para para las plantas si crees que yo ando aca allí cocine y crees que no patees la tierra mami si te ves que no hay maquina en la casa cual esa tierra que viena te la puesta en el trajo la cocina todas la aplazamos pero es que ahorita porque como no ha sembrado mi mami cuando ella siembre unos palos que va a sembrar va a ocupar esa tierra y si obviamente yo las voy a tirar por otro lado y despacio no las voy a recoger ya después vean como lo tengo allí cabal asi es el cuello y pues no sabias que iban a venir mucho ay que nerviosa el cuello como pero y porque te diste cuenta osea no te diste cuenta de nada será que por cuello estas nervioso es que guayo mi amorcito me pone bien es que yo no se que no es que yo no se porque yo los pongo nervios a todos la verdad se pongo nervios a la norma tambien pero no mostraba los nervios yo no me pongo nervios porque no habia otra persona que le dijera cuales son los nervios yo estaba sola porque a mi sola me toco va si igual a la cara y pienso que yo he ido a grabar ella solita pero si da peo osea da como nervios porque cuando estas en tu casa cuando estas en la casa da como cosita pero las cosas hay que ir controlando los nervios y pues controlar controlarte pero estas no estas de controlar porque estas nervios Jonathan no tenes desayuno bien hijo este vamos a llamar ahi para que se lo compren oye no hombre este vieron de que ya nos levantamos ya un poco tarde porque bueno esta enfermo y tu mami pues ella esta viendo tiktok ah la tenes ocupada ah no mira a ver norma yo creo que esta castigado porque lo ha puesto a recoger el pisto no es que viera es que ayer se barrio y ahora otra vez otro poco pero que verdad pues si voy a sacudir esta igual como cuando William estaba en el palo de de ese de limones buenos dias sacudio el palo y salio a toda la puña bueno pues ahi tenemos a la abuelita de Jonathan no 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 ahorita no ya hablo ya dije que no quiero que la saco si no no quiero me regañan ay ya la regañan entonces si ya tengo quien me regañan ojo 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 yo no, no soy lejos no es otro que esta mas lejos ah bueno ah un gringo le ha salido de ella un aburrido le ha salido de ella si este no la lupe no le gusta que me regañan ah bueno la nieta esa la nieta en la que no le gusta a ver en el video ay porque hasta digale que estoy bien bien rica dígale usted pues si por eso aunque sea digamos aunque sea entre videos pues la va a estar viendo pues si está bien con una buena salud con bien sexy ahí bien rica y todo mami porque si está bien mami si está bien chivosa y está rosa y no se teme y ahora que ha sigado lleno que no ha puesto barrio pues si diga porque no lo sacudís pues si le digo porque ahí está así porque yo quemé basura y se quemó la hoja ah bueno dale con la escoba ahí hombre no pero lo que voy a hacer es que la voy a juntar aquí y la voy a quemar en el barril con un saco no tienes un saco para que te lleves porque hay muchos palos y pues mira estos palos yo creo que los tocos es bacán pues si es que tienes que botarlos dale pues para que dale y que tienes que sacudirlos para que se te caiga toda vaya pero es la que están duras pues si dejarlas eso es lo que no me gusta es lo que no me gusta es lo que no me gusta digo realmente no tiene nada que hacer de castigo de castigo tienes que agarrarlos así uno por uno si oiga lo otro no tiene nada que hacer no le gusta dice yo estoy como coche sacapona porque no me va a querer salir de la cueva ah sola ya no te manda pregúntale vos mollejo ay por qué no pues no manda el tiempo ¿por qué vos? pregúntale es que la norma tiene una duda tiene una duda yo estoy contando ya que dice que usted se puso el lengón mi esposo le iba a poner un gran planado en el nombre yo senté ahí pues si yo le dije a él tuvimos los psicotas que íbamos a tener entonces vine a los niños que estaban bonitos y por una hija tengo yo que es algo brava entonces él por no reventar con ella como iban a decir a él ajá por no reventar con ella que les iban a decir a él de que éstas iban a morir él andaba bravo pues no iban a con quién explotar nosotros veníamos nosotros de la tienda y le cruzan planazo pero bien con calma sí vaya ley después el cordón lo agarraba y lo metía a la tienda le quedó morado por favor aquí lo tuve morado pero el mincho sabe que cada día presenta cuándo van a ir a la niña blanca a grabar porque si le quiere preguntar si es verdad y el mincho se divierte cuando está con todo eso entonces le digo yo que eso que eso es que el hombre lo prueba uno que aguanto eso aguanta la otra pero yo voy a terminar el último y eso fue lo último que aguantaste vos blanca y entonces cuando él vino aquí ya después me decía lástima que vos no meto casa ahora hoy 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 me decía hasta lo de que él no voy a morir cuando yo estaba en mi época no me decían mi mierda sabía que iba a ser porque él murió con el deseo va de con deseo murió entonces no pero él quería ya al final se quería porque sí sí le querían y el planato es que todo acuerra y el planato después le querían ya después ya le querían ya También a él lo odiaba y después ya lo piso. A él le tomó una restregada ya por la gelada. A mi abuela me fue y no me fue con el sentimiento de pegarme una arrastrada porque me pegó una. Era una cholladita le dio la lámina. ¿Y por qué te pegó? ¿En la lámina? No, me agarró el buche y me atropelló en la lámina que era. Es que él era bien, o sea, como brusco para corregir. No, es que él era... ¿Para que hicieras caso era? No era así como que te van a venir y le pegan a uno. Era como un poco excesivo a la hora de castigar, entonces por eso hay que... Pero igual son abuelos y pues hay que... Si lo castigan es por el bien de uno, siento yo. Pues sí, pero como nunca hiciste caso. Sí, o sea, recordé que cuando está pequeño hace tantas cosas, pues. Tantas berrinches. Por reflexiones. Sí, porque yo tenía una edad que decía el puro demonio. Ajá, es que todos pasamos por eso. Y hay un tiempo cuando ya te sosegás, ya... Sí. Ya cambiás. Yo ahora, yo ahora me arrepiento, pero debo tantas peleras. ¿No? Sí, pero es algo que pasa. Hola. ¿Qué manda? Allá puse un saco yo. Mira, ¿por qué me voy a arrastrar a llevarte esa hoja? No hombre, es que así la voy a llevar, ve. Así. Ajá, así, ve. Un saco te la llevas más ligero. Ya vas a terminar. Estás llorando con el saco. Pero no te la tiene, porque ella tiene unos todos podridos. No. ¿Qué es eso? Mira, ve. Allá. Allá. Sí, Normita. Está bueno el saco. ¿Cómo te sentías estar aquí en casa de Jonathan? Allá López barriendo. No, 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 no. Yo me siento bien y feliz de visitar los bichos. A mí me gusta. Sí. No, pues no jodas. No, 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 no. Este, este, está va a ir a buscar. He lo que agarras primero. Jajajaja. Uno tiene barba para usted. No, no. Él me va a dar falta en mi gato. Este no va a dar falta a mi gato, este. Ve este, ve. Ve este, ve. Ve este paño. Ve el golpeo. Ve lo que le dije. No, pues, ni guarde. Este ya salió también a la joder. Jajajajaja. Si yo no te lo puedo digarar un culpitar, usted me puede ir. No, ve la vez pasada se golpeó en esta raíz. Ahí anda el moradón, en la mañana porque está el moradón tan temprano. ¿Y por qué no la arreglas ahí? Pues un caminito bien chito. Es que ella se vino, es que ella mirá pues el camino está aquí. No sabe que fue lo que pasó. Ella por andar de curiosa. No sé hablar. Esa, ese morado se pone en el invierno como un palo. Ah, ya. Porque aquí hace este camino donde se lleva toda la tierra y de abajo. Ya se la lleva para la calle. Si. Entonces lo que hago yo es que le pongo un palo. ¿Y por qué no le ponías por fuera? Esas piedras redondas. No le llaman. Está escondida en el plástico y me quedo bailando. Mira, este que me dio al suelo. Ah, peligroso. Una caída de esas. Una mano. Es un montón que ahí hay. Si, es que está muy... Yo me di aquí en mi. Así que lleno. Ah. Seguí así. Sí. Con el cachete. Sí. No, en el tomo. Ajá, de esta. La parte de aquí. Sí. Sí. Mira, pues así estamos viendo ahí una tan enorme, pues recogiendo el dinero. Dice, dice de que lo va a ir a guardar abajo de la cama. Ahí tenés para tantos años. Mira, hombre. Aquí en el ocho ya amanezco. Sí. Ya no va a ser este... Ya no va a ser este dinero lavado, sino que va a ser quemado. ¿Quemado? Aquí ve. Aquí ve. Ahí está volando. Así con el saco quemalo. Ja, ja, ja. ¿Quieres echarlo con todo el saco? Lo quemas también. Vaya, pero quemar una parte ahorita. Ah, esa parte voy a quemar ahorita porque... Lo tapo con esta lámina para que no se haga porque ahí está la guía de Lupe. Y la vez pasada lo hizo mi mami y se quemó el palo. Mucho le metió. Mucho le metió. Se levantó. No, que como fue el doctor. ¿Quién ahorita este... Limbre? Sí, bueno. Ya se acabaron. Hay unos que se acabaron. Ya. Estaba bien lleno, pero como... Yo no le hago de entrada a eso, pero no me gusta. Con limón y sal y chile. No me gustan a mí. Usted me hizo agua ahora, no. Vaya, duele ese begu, Norma. Voy a traer este... Son raros, no. Voy a traer este... Esto es el otro baro para... Ajá. El abuelo. Espérate, hembra. Esta es otro baro. Un guillazo, güey. Estos son buenos. Un día que viene yo... Con chile y limón es bueno. Esto es... Espérate. Normi. Deja, no te le esperó. Mirá, lo que pozo te está comiendo ese palo, güey. ¿Cuál? Los raros. Los raros. Los gusanos. Los gusanos son... Uno es que siempre es en verdad. Y que no son hombres que te cuelgan para que regues para los gusanos. Esas cosas vos arruinas son. Es que aquí no, eso siempre se arruina. Aunque le eches por el lado más. Arruina. Qué pozo del niño blanco, que desgracia no tener un hombre en acá. Cállese. Pues solo porque realmente... A ver que te le dio. No. Sí. Yo creo que apenas lo venimos ayer barriendo. Es que no pinta lo que había barriendo. El que había dormido, ¿verdad? Sí. Ay, chongo, chongo. Hay que poner a dormir. Ya lo vamos a ir a visitar. Bueno, amigos lectores. Sí. Así vamos a recoger este también aquí, vean. Si lo tomo, se hace mucho. Ya me está la guía, la pregunta. ¿Crees que no es de chicharra o no puede ir bien, güey? No, vea. Si aquí hay más, vean. Para echarle salón. Para echarle salón. Para echarle salón. Para echarle salón con limones, mira. Oiga, guay. Oiga, guay. Oiga, guay. ¿Cómo que preñado está? Claro que... Es que... Es que... Estoy esperando a un bebé ahorita. Faltan tantos meses de... Ya está embarazada, pues, guay. No. Yo le dije... No, se ande comiendo la torta en el desierto. No le estás, güey. Quiere ser papi. Quiere ser papi. ¿Querés ser papi o papacito? Sí, güey. ¿Cómo sea? Ay... No, y a él no le digan, viejo, guay. No le vamos a dejarle el pan, ¿no? Papi o papacito rico. No le insalaba. La normalcita acaba, güey, por él. Sí. Un bocita de asa, ¿no? Sí. Quiere tener la verdad, porque es un salón. Es que... Es que... Bueno, pues, así con este momento, pues, viendo a... Saluditos a ella, amigo Laskin Amaya. Saluditos a ella, amigo Laskin Amaya. Saluditos ahí para todos. Saluditos a todos. Muchísimas gracias, y pues... Saluditos a la amiga Adriana también, que me quedó en la plataforma de... Guazde... De Messenger, ajá. Me dejó allí un lindo comentario. Me dejó allí un lindo comentario ahí. La amiga Mary Santiago también te dejó un lindo comentario. Y aquí hay vos, pues, saludos. Ajá. Saluditos ahí para ella. La queremos mucho. Es la fan que nos hace. ¡Los fans! Bueno, y saluditos a todos. Gracias, y pues, como... Pues aquí son bienvenidos, aunque sea humilde la casa, y gracias ahí por la visita. Y esperando ahí que los amigos secretarios, pues, se entretengan y, pues, les haya parecido bonito, pues, estar conviviendo aquí conmigo. Pues gracias, y pues, les quiero mucho y bendiciones ahí por todo. Sí, bueno, pues así nos despedimos, pues, visitando, pues, a Jonathan. Esperamos el apoyo y que compartan nuestros videos. Así es. Así que nos despedimos y nos vemos en un... ¡PROXIMO!